Le añadió un volante a la misma, dando paso a la rabona, que complementada con el bujil, da la impresión de tener un traje de diálogo. Por debajo, usan un repaco fondo blanco del mismo largo que el enagua, y que está hecho con tira bordada. Falta de cuchilla Las faltas de uso cotidiano están hechas con telas de brillante colorido o floreadas, cortadas en cuchilla de suave caída, para facilitar los pliegues que se agitan graciosamente cuando la mujer camina por esas tierras ismeñas, dejando nuestras calles perfumadas con el oloroso zapanduá. Falta circular en los mercados de viso. Se puede apreciar una gran actividad comercial. Se compra o vende desde armadillos, iguanas vivas o guisadas, comida. Comida.